Hola chicos, ¿cómo les va? Soy la abuela Gladys, con muchos deseos de leerles algo. Les voy a leer una fábula antigua, muy conocida, pero no por muy conocida, menos interesante o menos atractiva. Ahora, saben que las fábulas son narraciones en las que generalmente participan animales, los personajes son animales, y cuando finaliza siempre deja una moraleja. Así que, bueno, la moraleja va a quedar a cargo de ustedes, para que ustedes mismos la elaboren con la familia con la que estén escuchando el cuento, o con la fábula, perdón, o con quien ustedes deseen. La fábula es El león y el ratón, es una fábula de La Fontaine, un famoso fabulista de hace muchos tiempos, en el siglo XIX, si no me equivoco, con una adaptación de Eulalia Valerí, y las ilustraciones son de María Rius. Es una colección, te cuento, de Editorial Hispanoamericana. Y dice así. Un ratón pequeño, 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 vivía en un rincón muy oscuro de la selva. Todas las noches salía a pasear. Le gustaba correr y correr a la luz de la luna, por entre la hierba de plata. Una noche al salir, ¡qué horror! Un gran león de ojos brillantes y con una boca muy grande estaba cerca de su madriguera. El león levantó una pata y de un zarpazo cazó al ratón. Pobre ratoncito, temblaba de miedo. El león iba a comérselo. Con un hilo de voz el ratoncito pidió, ¡Por favor, señor león, déjeme marchar! Soy demasiado pequeño, no le chigo ni a la rodilla. Si no me deja, ¿cómo podré volver a jugar y a correr a la luz de la luna? ¡Sea bueno! ¡Usted, que es el rey de la selva! El león lo escuchaba. Levantó la cabeza y la sacudió. Por fin abrió la pata y soltó al ratoncito. ¡Anda! Le dijo, vete a jugar y a correr a la luz de la luna. A mí también me gustaría hacerlo, pero debo ir a cazar. ¡Ay, muchas gracias, señor león! Si alguna vez me necesita, ¡llámeme! ¡Ay, no me hagas reír, ratonzuelo! ¡Cómo quieres que te necesite! ¡Vete, vete, vete a jugar antes que me arrepienta! Muy contento, ratón dio media vuelta y empezó a correr a la luz de la luna. De pronto, oyó unos rugidos terribles. Se paró asustado. ¿Qué será eso? Parece la voz del señor león. Quizás le pase algo. Y corriendo sin pensarlo, volvió por donde había venido. Cuando llegó, encontró al león atrapado en una red muy gruesa. Había intentado salir una y otra y otra vez y no lo había logrado. Y se había enredado cada vez más. Tenía las uñas enganchadas en las sogas y no podía moverse. ¡No temas, señor león! gritó el ratón al verlo. ¡Yo lo puedo ayudar! ¡Tú eres demasiado chico! ¡Más vale que te vayas antes de que lleguen los cazadores! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Déjeme hacerlo! ¡Y ya verá de lo que soy capaz! Y el ratón empezó a roer una de las sogas. Estuvo mucho rato rollendo, rollendo. Por fin se rompió una cuerda. Y así primero una cuerda y luego otra. Y luego otra y fue cortándolas a todas. El ratón se cansaba mucho pero no quería parar. Debía volver a salvar, debía salvar al pobre león. Pronto en la red apareció un gran agujero. Ya estaban rotas las sogas. Ya estaban rotas las sogas. ¡Corra, corra, señor león! ¡Prueba a salir! Dijo el ratón. ¡Rápido, que ya oigo a los cazadores! Y el león estirándose, estirándose poco a poco, fue saliendo. Luego dio un salto y ya afuera. ¡Ay! El león estaba muy contento. ¡Muchas gracias, ratón! Si no hubiera sido por ti, los cazadores me habrían matado. Y yo también habría muerto si no me hubiera soltado. Y ahora a correr, huyamos, que los cazadores ya están aquí. Y aquella noche, a la luz de la luna, salieron a pasear dos nuevos amigos. Bueno, ¿cuál les parece que es la moralija, o sea, la enseñanza que dejó esta fábula? ¿Nos las hacen llegar por Facebook? ¿Sí? Bueno, los esperamos. Un abrazo grande y será hasta el próximo cuento, historia, fábula, poema o juego.